Dentro de las cuentas que tienen ustedes, ocho partidos se han decidido esta temporada por un error claro, inoquetable del árbitro. Pero esa cifra es menor que la de la temporada pasada, según los datos que ustedes tienen. Vamos con paso menor que lo que tuvimos el torno pasado. El torno pasado tuvimos 22, hoy llevamos 8 en la jornada, 10. Si siguen ese ritmo, tendríamos 17, 18. Pero eso es subjetivo, porque vamos a la realidad, lo que impacta realmente al juego. El tema de los jóvenes, yo aplaudo a Edgardo Codesal porque es una gente que le da oportunidad a los jóvenes. Y creo que ya necesitaba el arbitraje mexicano, esa competencia que habla Héctor, necesaria, buscar gente en las fuerzas básicas y darle la oportunidad, bravísimo. Aquí el tema es, por ejemplo, tienes a un debutante que abre la temporada y luego tienes a otro joven que está gritando clásicos, está excelente. Pero, ¿qué pasa con aquellos árbitros que no los han podido madurar? Por ejemplo, la capacidad de levantar a un Pérez Durán. Un Pérez Durán que, en mi opinión, tiene mucho potencial, pero ese árbitro, la temporada pasada, cuando apenas empezaba, era tan el hambre de la comisión de árbitros de poner una postura de árbitros jóvenes que le permitieron todo. Era prácticamente, la caída se iba a dar tarde o temprano, porque por el afán de meter jóvenes y se maquilló verdaderamente la capacitación y la calidad. Cuando le llegó el destino, este árbitro cayó y no lo han podido levantar. Y no nada más él, Roberto Ríos Jácome, en el número de árbitros jóvenes, ¿por qué no los han podido consolidar? Que llegaron mucho antes que los que están ahora. ¿Qué quiere decir con maquilló? Sí, maquilló es clarísimo. El tema de maquillaje es que no se ve a profundidad, se ve nada más lo superficial, estadísticas y números. Por ejemplo, en el clásico América-Guadalajara, ¿arbitró bien Marco el clásico América-Guadalajara? ¿No viste los dos penales? No hubo penales. Para nosotros fue un buen arbitraje. Por eso el arbitraje está como está, Héctor. El aficionado está molesto, el protagonista que es el aficionado y los clubes están molestos. Es una opinión de cinco expertos que hay en la comisión. ¿Por qué? Es una opinión diferente. Porque tú siempre dices, no hay problema, todo está excelente. No, 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 no. Estoy aquí diciendo los errores que llevamos, cómo estamos trabajando. ¿No viste las patadas de tarjeta? Si no vamos a ir a partido por partido, tarjeta por partido. ¿No viste los penales? Yo te saco las jugadas buenas también. Mira, yo te hice una cosa. Un instructor de altísimo nivel en FIFA, en un torneo internacional, me dijo, yo metí una amarilla y era de roja, y me dijo, mira, ven, esta jugada es de roja. Te salió bien en este partido, te salió bien, pero tienes que mejorar. Si nosotros engañamos a los jóvenes y no les decimos verdaderamente los puntos de mejora, porque la filosofía es sacar partidos, no arbitrar partidos, porque yo te he escuchado decir, Héctor, que dices, vamos a sacar los partidos. Nunca he usado la patada de sacar los partidos. Mira, yo te quiero explicarlo, Héctor, por favor. Yo te quiero explicar. Me parece que estás muy equivocado en el concepto y estás hablando de conceptos meramente subjetivos tuyos. Es más, si tienes la solución, vente a trabajar con nosotros. No, 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 yo estoy muy feliz aquí. Yo te dije... Tú trabajas en televisión y este es a todo. Ah, no, es facilísimo. Y más con nosotros. Ah, también Gilberto. Que Edgar Bernardo trabajó con nosotros. Hace un tiempo te dije a través de Camargo, con el cual tienes una relación muy estrecha, digo, dile a Marco que se acerque con nosotros. Vamos a platicar. Pero no me interesa. Y estén tranquilos. No me viene de tu puesto. Vamos a volver a tu puesto. Yo te quiero preguntar, Héctor. La gente con experiencia como tú debería aportar mucho más que simplemente el análisis. Perfecto. Héctor, yo te pregunto, el compromiso que ustedes tienen con el fútbol mexicano, en términos ideales, si ustedes siguen trabajando de esta manera, ¿dónde va a estar el arbitraje mexicano en dos años? Pónganme un panorama en dos años, que todos vamos enfilando hasta el 2018, ¿dónde quieren y dónde con este trabajo van a lograr que esté el arbitraje mexicano? Bueno, déjame hacer una pregunta. Bueno, déjame que me responda Héctor, porque si no ya... No, yo pregunto primero. Por favor, Héctor. El programa va a acabar y ya no lo puedo contestar. Obviamente los objetivos son de superación, de calidad, de la parte internacional, de los hábitos, que siempre México ha estado ahí en los tornos internacionales. Queremos proyectar los hábitos hacia los mundiales, como siempre los hemos tenido, eso a nivel internacional. ¿Va a haber menos errores en la liga? Sí, va a llegar un momento en que ya llegas a un límite. O sea, que no puede haber un torneo que te diga, oye, no hubo ninguna ropa, porque eso nadie te lo puede garantizar y nadie te lo va a decir. Estamos trabajando para la calidad, para tener jóvenes, para la competencia interna. Es un programa ambicioso, donde existe el área física, que es muy importante hoy, que se une con el área técnica y táctica, que hoy por hoy tenemos ya equipos profesionales entrenando con nosotros, ya no son los árbitros los que hacen interescuadras o juegan. Héctor, presa, ya me la sé. Me hagas terminar, por favor. Claro, pero el área de rendimiento, arbitraje... Es un proyecto que tiene el área psicológica, el área nutricional, que es nueva, el área médica también. Eso nos va a llevar a mejorar la técnica. Bueno, eso, todo el trabajo con la gente experta que está del área técnica, que tienen mundiales, que tienen torres internacionales, que han ido a seminarios, cursos FIFA, totalmente actualizados. Entonces, ese trabajo, que lo estamos estandarizando a nivel nacional, con un catálogo de ejercicios, supervisándolo con cursos, con capacitaciones... Suena fabuloso. Es lo que está haciendo ahorita. El error va a existir, y estamos trabajando... La realidad es otra. ...para disminuir... Si el señor Marco Bato, Luca Diario, ¿sabe cómo trabajamos? No, aquí el tema es muy importante. A ver, Héctor, es alto rendimiento. ¿Hace cuánto? Es alto rendimiento. ¿Consideras que el arbitraje es alto rendimiento? México era un país... Sí, es alto rendimiento. ...donde tenía a todos los árbitros de alta competición, concentrados en una misma población, y se les advirtió a la federación en su momento, hey, tráiganlos con familia y demás. Ahora les dieron las condiciones diferentes. Oye, ¿puede haber un entrenamiento de entrenador de alto nivel sin ver? Aunque tengas aparentemente un visor allá que te avise, ¿no se gana en el día a día? ¿No se gana corrigiéndolo? Tú ves cómo viene el estado de ánimo, si se peleó con su mujer, si está certero o algo. ¿Por qué permitir que todos los árbitros regresen a sus estados y no vuelvan a unas horas a ver? Yo llevo 11 meses, así está ahorita, exactamente ahorita. Hay instructores muy valiosos fuera, ya hicimos una revisión en la organización de todas las delegaciones, y está trabajando de manera estándar. Te invitamos en el que quieras a que vayas a ver cómo está trabajando. Ahorita nos perdemos de la tercera pausa. Los que vienen y de las cartas jóvenes y los que van a salir. Me gustaría terminar, concluir con los puntos, porque se quedan en el aire, para contestarle a Marco. Cuando yo llegué, había una gran problemática humana. Estaban concentrados aquí, todos centralizados, vivían jóvenes 8, 10, 12 en un departamento, todos más o menos asesinados, lejos de su familia, lejos de los hijos pequeños, porque son jóvenes que tienen hijos de 4, 5, 6 años, el hijo enfermo, con diarrea, no iba a la escuela. ¿Cómo puede estar psicológicamente un muchacho para salir a arbitrar si no tiene? Entonces, la disyuntiva era seguir centralizados con esa problemática humana o descentralizar y que cada quien viviera con su familia. La idea, entonces, desde el punto de vista humano, es descentralizarlo. En todos los grandes países del mundo, y tú lo conoces, Marco, en Estados Unidos, en los grandes países, en España, no viven todos centralizados en la capital. Pero México era punta de lanza en este método. Punto aclarado, vamos a pausa, regresamos.